El calor de tu cuerpo La vergüenza cuando estás a mi lado Me desespero Y me duermo un suspiro Cada vez que te miro Pero no puedo decirte hoy Lo que por ti yo siento Te quiero mucho Porque si no te lo digo me muero Te quiero mucho Y en tu vida quiero ser el primero Te quiero mucho Mucho te quiero Como me da vergüenza cuando estás a mi lado Me desespero Y me duermo un suspiro Cada vez que te miro Pero no puedo decirte hoy Lo que por ti yo siento Te quiero mucho Es que si no te lo digo me muero Te quiero mucho Y en tu vida quiero ser el primero Te quiero mucho Es que si no te lo digo me muero Te quiero mucho Mucho te quiero Lo que por ti no te lo digo me muero